La temporada de lluvias llegó, y junto con ella, los hongos también. Guiados por biólogos apasionados, nuestros tours ofrecen una oportunidad única para explorar el maravilloso mundo de los hongos, ya sea de día o de noche. ¿Te imaginas sumergirte en el bosque mientras exploras los secretos mejor guardados de la naturaleza? ¿O qué tal una aventura nocturna mientras descubres criaturas fantásticas que brillan en la noche? Viaja con nosotros y explora el maravilloso bosque en nuestro tour diurno o nocturno. Y vive una experiencia biológica mientras apoyas a la economía regional y te deleitas por tus alimentos preparados por la comunidad local. ¿Y tú? ¿Estás listo para vivir una aventura biológica? Aparta tu lugar en TheBiologyNomads.com ¡Te esperamos!